Cuando Dios creó al hombre, un celoso Lucifer organizó una gran rebelión en el cielo. Su ejército de ángeles fue derrotado y desterrado del paraíso para siempre. Esos ángeles, los caídos, abandonaron a Lucifer y prefirieron vivir en la tierra entre los placeres humanos. Tomaron esposas mortales y engendraron abominación. Hijos llamados Néfilin, con el poder de los ángeles, pero el alma de los hombres. Curioso, el creador inundó la tierra, matando a los Néfilin y haciendo que los caídos se ocultaran. Envió a los poderosos, temibles ángeles guerreros para cazar a aquellos que sobrevivieron el diablo. Pero una profecía daba esperanza a los caídos. Nacería un Néfilin que los redimiría y los haría regresar al paraíso. De modo que los caídos observaron y esperaron.